El candidato a la presidencia de Alianza para el Progreso fue en San Juan de Lurigancho donde llegó acompañado de su novia Giselle Prado, una psicóloga trujillana de 36 años y el cantante Yosimar. El candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, estuvo en la línea 1 del metro en la estación Caja de Agua en San Juan de Lurigancho donde entregó personalmente algunas de las propuestas más relevantes de su plan de gobierno. Finalmente realizó un mitin virtual para cerrar su campaña. Tratando de respetar todos los protocolos sanitarios y también porque somos un partido bastante austero y responsable. Hemos tratado de ser los más creativos. Tras un recorrido por diversos distritos de Lima, el candidato del Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea, cerró su campaña realizando una caravana en la que motos y bengalas acompañaron al aspirante a la presidencia hasta el local del partido, en la avenida Alfonso Ugarte. No dejes que te cambien el voto. ¿Tú ya sabes por qué votar? Mantente firme. Pon tú al presidente. Que no lo pongan malas encuestadoras.